Los senadores colorados, sin embargo, también van a tener que tratar este tema del pedido de renuncia a Hernán Rivas. Luego de que la planadora colorada archivara el pedido de la oposición de solicitar la renuncia a Hernán Rivas a la presidencia del jurado en juiciamiento de magistrados, la multibancada opositora del Senado tiene previsto llevar el mismo debate a la Cámara Alta este jueves. La senadora Katia González, quien ofició de vocera tras la reunión que mantuvieron este miércoles, detalló que Rivas no puede representar a la Cámara Alta ante el jurado en juiciamiento de magistrados porque ha quedado en evidencia que no reúne los requerimientos para eso. La parlamentaria hizo hincapié en la crisis que actualmente se desató en el GEM justamente a causa de las deudas que genera, o de las dudas también que generan las deudas de Hernán Rivas en sus pares y que en la última sesión empujó a Óscar Pacielo a renunciar a la mesa directiva. Como bloque opositor, un grupo de colegas decidimos llevar en el seno de la Cámara de Senadores el debate y proponer la renuncia del señor Hernán Rivas al cargo de representante de la Cámara de Senadores ante el jurado en juiciamiento de magistrados, teniendo en cuenta que el mismo no cumple con dos requisitos fundamentales para ejercer esa representación. La honorabilidad y la idoneidad. Se ha demostrado a lo largo de este corto tiempo que el mismo ocupó esa representación que tiene serias dificultades técnicas, además de eso todos los problemas que han saltado con sus deudas, con su declaración jurada, con juicios inclusive que el mismo posee y él no puede estar al frente. Una persona que está en la titularidad del jurado en juiciamiento de magistrados no puede tener absolutamente ningún problema ni con la justicia, ni familiares vinculados como es el caso de su padre. El tema de sus declaraciones juradas, el mismo no dio ninguna explicación. Entonces consideramos que el jurado en juiciamiento al ser la puerta de salida o de depuración de jueces, magistrados, fiscales, defensores que cometen eventualmente prevaricato o mal desempeño de funciones, no puede estar esta persona al frente. Generando además una crisis institucional interna. El propio vicepresidente segundo le renuncia. ¿Hasta cuándo vamos a priorizar a personajes como estos?